Bueno, nos encontramos en este momento en la búsqueda de pacientes con diabetes e hipertensión de la nueva EPS subsidiada con el fin de tomarle los laboratorios y tamizaje de talla, peso y presión arterial para realizar un importante seguimiento y control a sus enfermedades. Los pacientes pueden dirigirse a la institución, al hospital regional, desde las 6 de la mañana hasta las 8 a.m. de lunes a viernes. Se presentan en facturación y allí sin remisión, sin ningún tipo de documento, solamente con la cédula de identidad. Con el documento de identidad les pueden hacer la facturación para que se realicen los laboratorios correspondientes. También pueden agendar una cita a través de la línea WhatsApp número 310-882-8546.